Hola, hoy preparamos una macedonia de cerezas. Los ingredientes, cerezas, plátano, naranjas y una copita de jerez. Comenzamos quitando el hueso a las cerezas. Luego partimos el plátano en rodajas y después éstas por la mitad. Por último, mezclamos en un bol las frutas, el zumo de naranja, una cucharita de azúcar y el vino de jerez. Removemos y dejamos enfriar en el frigorífico. Ya solo queda servir y decorar con unas hojas de menta. Y eso es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!